... sonorenses de 1917, Hermosillo, Sonora, a 11 de mayo del 2016. Diputada Angélica María... ...que había aquí un problema... ...Payán García. Diputada... ...perdón, un ataque de risa, discúlpenme. Diputada Lina Acosta, sí, diputada Ramón. Diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas, diputado Rodrigo Acuña Redondo... ...ay, ay Dios mío. Estas van para las mangas del chaleco. Diputado Rafael Huelna Clark, diputado José Luis Castillo Godínez, diputada Ana María Luisa Valdés Háviles. Disculpen, disculpen a todos este lapsus. Gracias. 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 Gracias.